Una demostración de ello es que la bella y talentosa Diana Bell, que día tras día disfruta de ese macho que dice Señores, que linda está esa pizarra, me comen los dedos, motiva junto a Venezuela, Ferrari, lo que viene a continuación Desde 1978 hasta la actualidad, se han convertido y mantenido en una de las agrupaciones de merengue más exitosas en todo el mundo Han llevado su música y su sabor a Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos 40 años de éxitos que gustan a grandes y pequeños, ellos son y serán siempre los dueños del swing Es por eso que hoy en Pegatigana reconocemos como una estrella por siempre a Los Hermanos Rosario Los Hermanos Rosario Orquesta que se formó el primero de mayo de 1978 Donde siete hermanos debutaron ante las autoridades municipales Enigüey de República Dominicana En un acto, el mismo día del trabajo A partir de este momento, fueron contratados por el maestro Chiquitín Payán Para amenizar las fiestas del Hotel Romana en Casa de Campo Para el año 1980, habían grabado su primer sencillo, María Guayando Deciden trasladarse a la ciudad capital y lanzan su primera producción creando verdaderos éxitos Las Locas, María Guayando, El Lápiz, entre otros Esta etapa de consolidación como grupo merenguero se vio limitada en el año 1983 Cuando en un confuso y lamentable incidente, fallece el líder, pianista y director musical, Pepe Rosario Luego de un tiempo, en 1986, lanzan al mercado una nueva producción musical titulada Acabando Con éxitos tales como Borrón y Cuenta Nueva, Luna Coqueta y otros más Los Hermanos Rosario se editan en el año 1993 su producción Los Mundialmente Sabrosos Logrando posicionarse con diferentes discos que fueron premiados por Billboard Como Álbum de Música Tropical y posteriormente a Los Dueños del Swing El primer corte promocional de este disco, Amor, Amor, logró colocarse en el primer lugar de las carteras tropicales de Estados Unidos y Centroamérica Logró hasta ese momento, solo alcanzado por Juan Luis Guerra En 1995, Los Rosario lanzan la producción más exitosa de toda su carrera, hasta la fecha, Los Dueños del Swing Con temas con los cuales continuaron una trayectoria de éxitos indetenibles Que han sido verdaderos sucesos musicales, ganadores de discos de oro, de platino y doble platino por algunas producciones Durante su carrera, Los Rosario han llevado su música por toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos Las Islas Canarias se rindieron a sus pies y junto a Andy Montañez Esta agrupación musical posee el récord de más personas frente a una tarima en estos carnavales El cual fue certificado por el Libro de Records Guinness 2017, Los Rosarios se preparan para celebrar sus 40 años en la música Y el 24 de febrero de 2018, lanzarán un espectáculo en el teatro Uniret Palace Por su gran trayectoria artística fabricando el buen merengue Pégate y gana con el pachá Reconoce a los hermanos Rosario como estrella por siempre Definir, definir esta agrupación realmente tomaría demasiado tiempo Dios coloca en cada lugar las cosas de manera correcta Exactamente en el este de la República Dominicana tenía que cultivarse Este fruto que ha sido realmente uno de los más importantes alimentos artísticos del país Sin lugar a dudas, hoy nosotros podemos tener la oportunidad De resaltar virtudes y cualidades de esta orquesta Que sin lugar a dudas, Pachá, es la única marca que permanece a través del tiempo Siendo el grupo completo, es decir, se han ido esparciendo los demás Convirtiéndose en un hombre o una figura Y aquí predomina la marca Por eso, por eso, la República Dominicana y el mundo Han podido sentir la explosión de esta bomba musical De esto que se ha convertido realmente en todo un fenómeno de popularidad a través del tiempo Sin el merengue ellos no serían el Rosario de éxito Pero sin el Rosario de estos hermanos Nosotros no hubiésemos tenido merengue en la República Dominicana Reconocemos la trayectoria de Rafa, de Tony, Luis, ven Reynold, todo el equipo, René Solís Toda una familia triunfadora, exitosa Y quiero traer la colación Que unos amigos me llamaron Que recientemente construiste una casa Y que a ti no te gusta hacerlo saber Porque esta familia hace grandes aportes Felicidades, René Estoy muy orgulloso de ti Al igual que ese grupo de músicos Que por muchos años han estado presentes Un aplauso para cada uno de ellos Luis, te amamos Felicitar a Tony Felicitar a Alberto Cruz Alberto Cruz Máname en el piring Que por favor no me llame mal, amiga Ni me diga cuántos anuncios van a salir De aquí para allá con el Pachá Y en Pégate y gana con el Pachá Quien fue a su tamborero Hoy Dios le ha dado la oportunidad de celebrar Junto a ustedes 40 años de vida artística Jay Peña Alberto Cruz Felicidades Por esta gran celebración En el Teatro Y en el Palo el próximo sábado Rafa Contentísimo Pachá Gracias Te queremos con el alma Eres un gran amigo Rosario Un gran amigo de la familia Como un hermano Un fajador Un hombre que hay que reconocerle Que es un gran fajador Cada sábado ¿Cuántos viajes tú das? 297 en 6 años Y un millón 500 mil dólares abajo Porque lo doy todo en dólares Eres un gran hombre que queremos Gracias al pueblo dominicano Gracias al mundo Por permitirnos llegar a estos 40 años En el sitial que estamos En el cariño de la gente Y con tanto trabajo como siempre A mis músicos Gracias Gracias a cada uno de ellos Los músicos de la banda Gracias al pueblo dominicano Y a estas mujeres hermosas Que nos rodean ¿Cuántos años que cumplen los rosarios? 40 años de vida física René Solis Gracias a cada uno de los muchachos Que están en la oficina Y el soporte técnico Doña Aura debe estar sonriente en la gloria Tus hijos no salieron delincuentes No te equivocaste con la formación Que le dice cada uno de ellos Gracias Y Don Ramón Don Ramón Gracias Mi hermano Aurita Francis Rosy Todo Quiero felicitar Ventoni Bien Bien Vamos a ver Gracias